¡Falmundo! Esto es una fiesta, un ragatún, esto revienta ¡Ja, ja, ja! Suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, a todos los pasos Suena, que suena, que suena, que suena, a mi correcta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca Suena, que suena, a mi bajo Bailan las rochas Pum, jip, pum, jip, 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 pum Suena el agudo, de mi correcta Se escucha un saxo Bailan las chetas ¡Nene Galo! 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 Suena, que suena, que suena, de mi corneta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca, suena mi bajo Bailan las rochas Boom, jip, boom, jip, 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 boom Suena el agudo, de mi corneta Taca, 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 t ¡Pum, pum, pum! Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, de mi correcta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca